Ahora una canción también de mi último disco, la mejor de mí, esto se llama Amaneciendo aquí, con mucho cariño. ¡Gracias! De darte mi vida, de hallar lo que ayer perdí, sin barreras, sin fronteras, yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo. ¡Gracias! 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 Fui solo una confusión, he estado inseguro, lamento tu decepción Por eso te pido que volvamos sin censura Yo sé lo culpable que he sido, pero vuelve conmigo